Evangelio de hoy, viernes, 23 de julio, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedejoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto, unos el ciento por uno, otros el sesenta y otros el treinta. Palabra del Señor, gloria a ti Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y muy contentos, así como yo, de verlos hoy. Hoy el Evangelio nos enseña lo importante que es la palabra de Dios. Otra pregunta. En casa, allá en tu casa, ¿leen la palabra de Dios? ¿Leen la Biblia? ¿Por qué? ¿Qué creen? A través de la Biblia, Dios nos habla. Ojalá que te des un tiempo para leerla, reflexionar y orar con el mensaje de Papá Dios. Platicar en familia. Y ojalá todos juntos saquemos esa Biblia que tenemos ahí empolvada y la leamos. Un pedacito, un cachito. Si no te des posible, aunque sea el Evangelio del día, así como hoy, leerlo y reflexionarlo todos. Esa es la enseñanza del día de hoy, pequeños. No olviden hacer su oración y portarse muy bien. Nos vemos mañana. Bye, bye.